Ahora se faltan unos escudillos Ahora se faltan unos escudillos Ooooooh ¿Qué pasó? Eh Disparó Cuidado Pero hermano, voy a jugar basquetbol ¿Será que yo te dije? Bueno, hay que confiar en B Pucho, tu madre... Ahí vi culeado Ve el pum, mareco No le darte Uhhh, mira, anotó siete puntos Vaya verdad Culeado, wea Cuidado Fistos Madre Nooo, mierda Dylan, ¿dónde estáis? Soy invisible hermano, justo acá donde moriste Pero invisible ¿Toy sí? ¿O estoy? No me ven ni ganas, mira Jajaja ¿Qué va a estar jugando? Si me viene este caray de la rima Ah, güey Mano, yo estoy por acá Mira, el culiado casi me mata Ah, no Hermano Está bueno, está difícil Te creo hermano Está hijo de perra No 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 No